Muriados Sé que es difícil esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdido En esta tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz y me dicen No te rindas Yo me enteré Caminaré pelar esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Yo venceré Caminaré pelar esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Sé que es difícil Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdido En esta tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz y me dicen No te rindas Yo venceré Caminaré pelar esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Tú me estás Por encima de la prueba Por encima de la tormenta Por encima de mi sujuda Aunque el diablo nos quiera Aunque el diablo nos quiera Yo venceré, yo venceré, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba, por encima de la tormenta, por encima de mi soledad, aunque el diablo lo quiera, aunque el diablo lo quiera, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguirme. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, caminaré esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios!